Los elementos de protección personal, EPP, son cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad en el trabajo. Para evitar riesgos y contaminación, todos los elementos de protección personal que se utilicen deben ser Seleccionados en función del peligro para el trabajador Adecuados y actualizados periódicamente de acuerdo con la evaluación de riesgos Usados de forma constante y adecuada, cuando sea necesario Inspeccionados, mantenidos y reemplazados regularmente Retirados, limpiados, almacenados o desechados según corresponda Es importante recalcar que el uso de los elementos de protección personal debe acompañarse de la capacitación en la forma correcta de su colocación, uso, retiro y disposición final de dichos elementos En SURA, estamos comprometidos con el bienestar de las personas y las organizaciones Por ello, te compartimos información relacionada con los elementos de protección personal en instituciones de atención en salud El tipo de EPP utilizado varía según el tipo de precauciones requeridas Ya sea precauciones estándar o las basadas en el medio de transmisión, por gotas, contacto o aerosoles El procedimiento para colocarse y retirarse los EPP debe adaptarse a las necesidades específicas Cubre completamente el torso, desde el cuello hasta las rodillas y los brazos hasta el final de las muñecas Ajusta la alrededor de la espalda, sujétala en la parte posterior del cuello y la cintura Asegura los lazos o bandas elásticas en la mitad de la cabeza y el cuello o alrededor de las orejas si las bandas son de este tipo Ajusta de manera precisa a la cara y debajo de la barbilla Colócalo sobre la cara y los ojos y ajustalo Extiéndelos hasta cubrir la muñeca y queden sobre el puño de la bata de aislamiento Aplica todas las medidas para el uso seguro de los mismos Algunas de las prácticas de trabajo para protegerse y limitar la propagación de la contaminación son Mantén las manos alejadas de la cara Limita las superficies que tocas Cambia los guantes cuando estén rotos o muy contaminados Realiza higiene de manos Este es uno de los momentos más críticos Considerando que al no hacerlo correctamente Puedes ocasionar contaminación y las medidas previamente tomadas podrían ser insuficientes A continuación, dos ejemplos de cómo retirar de manera segura los elementos de protección personal Quítate todos los elementos de protección personal en el lugar dispuesto por tu institución de salud Siguiendo la secuencia a continuación Si tus manos se contaminan durante la extracción del guante Lávalas inmediatamente o usa un desinfectante a base de alcohol Con una mano enguantada, toma el área de la palma de la otra mano enguantada y retira el primer guante Sostén el guante retirado con la mano que permanece enguantada Desliza los dedos de la mano sin guantes debajo del guante restante a nivel de la muñeca Y retira el segundo guante sobre el primero Desecha los guantes en un contenedor de residuos Suelta los lazos de la bata ubicados en la parte posterior Teniendo cuidado de que las mangas no hagan contacto con tu cuerpo al tomar los lazos Retira la bata del cuello y los hombros, tocando solo la parte interior de la bata Voltea la bata al revés Dobla o enrolla en un paquete, tomándola siempre por la parte interna Y desecha en un contenedor de residuos Si tus manos se contaminan durante el retiro de la bata, lávalas inmediatamente o usa un desinfectante a base de alcohol Quítate las gafas o el protector facial de la parte posterior, levantando la banda de la cabeza o las orejeras Si el artículo es reutilizable, colócalo en el contenedor designado para la desinfección De lo contrario, deséchalo en un contenedor de residuos Si tus manos se contaminan durante el retiro de las gafas o el protector facial, lávalas inmediatamente o usa un desinfectante a base de alcohol Sujeta los lazos inferiores o los elásticos de la máscara o respirador Sujeta los lazos inferiores o los elásticos de la máscara o respirador Luego, los que están en la parte superior y quítalos sin tocar el frente Desecha en un contenedor de basura Si tus manos se contaminan durante el retiro de la mascarilla o respirador, lávalas inmediatamente o usa un desinfectante a base de alcohol Quítate todos los elementos de protección personal en el lugar dispuesto por tu institución de salud Siguiendo la secuencia a continuación Sujeta la bata por la parte delantera y aléjala de tu cuerpo para que los lazos se rompan Tocando la parte exterior de la bata solo con las manos enguantadas Mientras te quitas la bata, dobla o enrolla la bata de adentro hacia afuera en un paquete Retírate los guantes al mismo tiempo, solo tocando el interior de la bata con las manos desnudas Coloca la bata y los guantes en un contenedor de residuos Si tus manos se contaminan durante el retiro de la bata o guantes, lávalas inmediatamente o usa un desinfectante a base de alcohol Retira las gafas protectoras o la careta de la parte posterior, levantando la banda de la cabeza y sin tocar la parte delantera del elemento Si el artículo es reutilizable, colócalo en el contenedor designado para desinfección De lo contrario, deséchalo en un contenedor de residuos Si tus manos se contaminan durante el retiro de las gafas o el protector facial, lávalas inmediatamente o usa un desinfectante a base de alcohol Sujeta los lazos inferiores o los elásticos de la máscara o respirador Luego los que están en la parte superior y quítalos sin tocar la parte de adelante Desecha en un contenedor de basura La salud es responsabilidad de todos Atiende a las recomendaciones que te compartimos para cuidar tu vida y la de los demás